Agua, no queremos agua para vivir Agua, no queremos agua para vivir Que hermosa es el agua que viene del manantial Transparente y clara, sirve para lavar Que buena es para gozar Agua Agua, no queremos agua para vivir Agua, no queremos agua para vivir Mira, mira Si tú quieres cocinar, después hay que limpiar Por eso el agua no hace faltar Que buena es para gozar Agua, no queremos agua para vivir Agua, pa' ti Agua, no queremos agua para vivir 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 A mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Ay yo, que, que, a mi, a mi, a mi ¿Cómo? Sin ella no se puede vivir, sin ella no podemos resistir A mi, 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 a mi Hace tremendo calor en la Habana China, sin ella no se puede vivir Y sin ella no hay navongo, no hay aguango La rumba no está completa mamá, sin ella no se puede vivir Se muere de celadía, agua, yo quiero agua Dar un caso de agua fría, sin ella no se puede vivir Se muere de celadía, agua, yo quiero agua Dar un caso de agua fría, sin ella no se puede vivir Mira que se está quemando los bambas agua yo quiero agua y sin ella no se puede vivir agua yo quiero agua vamos, vamos y sin ella no se puede vivir agua yo quiero agua y sin ella no se puede vivir agua yo quiero agua bueno mira te lo dije ya El picheo está bajito y pegado Cien pa' bajo, pucha ahí Dios Ya se acabó el alcohol Bombero, tírame el agua Bombero, tírame el agua Bombero, tírame el agua Tírame la buena que la necesito Bombero, tírame el agua Bombero está cantando Mayito Bombero, tírame el agua Señores, esto es candela Bombero, tírame el agua Y como dice Bombero, tírame el agua Ay, yo como dice Bombero, tírame el agua Como te dice Bombero, tírame el agua Mira como dice Bombero, tírame el agua Bombero, tírame el agua Bombero, tírame el agua Bombero, tírame el agua Romero, tígame el agua La gente dice que soy Pampanero No hay rumbero Pampanero Pampanero Con esta inquieta me muero Pampanero Sentimiento Pampanero Sentimiento verdadero Pampanero 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 Señores Pampanero 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 Gracias.